1 menos x más 1 partido 3 igual a 2x menos 1 tercio ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? En mi manera de hacerlo, yo escribo esto y ahora hago 3 entre 1 3 por 1, 3 3 entre 3, 1 por x más 1 esta es otra fuente de fallo vamos a escribir el 1, ¿vale? 3 entre 3, 1 pero la gente pone esto directamente y eso está mal porque el menos afecta a todo lo que hay detrás entonces sería menos x menos 1 ya os digo que si ponéis el 1 no hay posibilidad de error poner siempre el número 3 entre 1, 3 por 2x, 6x 3 entre 3, 1 por 1, 1 o sea, 3 menos por más menos 1 por x, x menos por más menos 1 por 1, 1 esta, vuelvo a repetir esto es la mayor fuente de fallo en las ecuaciones los menos que hay delante de de polinomio x más 1 cosas así x menos 2 bueno 6x pasa restando menos 7x igual a menos 3 menos 3 menos 3 las ganas de correr de un ingeniero son ganas de pegarse son ganas de correr son ganas de correr Gracias por ver el video